Hola, los saludos de México, mi nombre es Jorge Espron y estoy con ustedes para presentar en vídeo la defensa del texto Exploración de la presencia de necesidades y satisfactores en la literatura de medios digitales Esta investigación se realizó de la mano del Dr. Gabriel Valerio Ureña En conjunto con el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey como parte de las investigaciones del Doctorado en Estudios Humanísticos El capitalismo de vigilancia en conjunto con los mecanismos que la economía de la atención aplica a los medios digitales ha generado cambios en la conducta y comportamiento de los usuarios Por su cualidad de incipiente, la valoración de dichos cambios era difícil de realizar sobre todo desde una perspectiva psicoconductual, sino hasta recientemente A través de una revisión sistemática de literatura se analizaron textos y autores publicados entre 2015 y 2019 teniendo como objetivo identificar la presencia de los componentes de la matriz de necesidades de Max Niff en la literatura científica sobre la economía de la atención y el capitalismo de vigilancia y con relación a los medios digitales Pusimos al capitalismo de vigilancia como eje temático ya que a partir de la concepción y uso de las técnicas en medios digitales y particularmente en redes sociales ha permitido ejercer un control casi unilateral por parte de los productores y hacia los consumidores Interesantemente, la literatura arbitrada tiene un buen cuerpo de sustento e investigación con respecto a la tecnología, a los métodos, procesos, procedimientos pero había dejado un poco de lado a los usuarios que desde una cierta perspectiva pueden ser el componente con mayor valor en dicha cadena desde una perspectiva tanto comunicativa como productiva Por otro lado y para brindar un poco de contexto Max Niff propone en la década de 1990 la matriz de necesidades y satisfactores la cual se compone de nueve necesidades claramente identificadas a compañeras de seis contrapesos que anulan, debilitan o simulan ser satisfactores de dichas necesidades Por ejemplo, en el contexto de los medios digitales Internet se coloca como un medio masivo de comunicación con amplitud y libertad cuando en realidad es un medio masivo censurado y regulado por agencias agencias gubernamentales, es decir, no es del todo libre ni democrático Lo mismo sucede con las redes sociales más populares hoy en día Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube, entre otras Después de haber revisado alrededor de 150 artículos de libre acceso indexados en Scopus y Web of Science se encontró que las redes sociales pretenden ser un medio de comunicación aparentemente cubren la necesidad de entendimiento pero están plagadas de información falsa y emisores no formados pseudo-satisfactor o pseudo-satisfactores que anulan el entendimiento Son un medio social, la participación, pero regidos por reglas comunitarias unilaterales el pseudo-satisfactor Los usuarios buscan afecto y conexiones significativas con otras personas pero terminan atrapados en el pseudo-satisfactor de la validación social, likes quedando muchas veces con una sensación de vacío emocional más grande que previo a su participación En las redes sociales muchas veces se opina de forma políticamente correcta para ser parte en sustitución y demeritando el desarrollo de una identidad Se censura el contenido para proteger cuando en realidad se imposibilita el entendimiento, participación, ocio, creación, identidad o libertad Como respuesta natural al entorno digital que se ha experimentado en las últimas dos décadas el enfoque de investigación hacia los medios digitales comienza a ser más humanista como respuesta a los nuevos fenómenos observados ansiedad, depresión, miedo a quedarse fuera, aislamiento, desórdenes de sueño y en lo general ciertos desórdenes de conducta y como respuesta también a las observaciones y sugerencias que realizan los teóricos y académicos más prominentes en el análisis de la satisfacción y el bienestar de los usuarios de medios digitales Por mi parte es todo y quedo atento a sus comunicaciones esperando que el tema sea de interés común Muchas gracias